Bueno, el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, va a pasar su primera noche, está pasando ya su primera noche en una cárcel mexicana en Morelos, va a estar ahí al menos seis meses en lo que concluye la investigación en su contra por lavado de dinero. La audiencia de la que reportábamos anoche, que había empezado ayer a las cinco y media de la tarde, terminó hoy a las seis y cuarto de la mañana. Durante catorce horas de audiencia, el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, escuchó la acusación que los ministerios públicos de la PGR formularon en su contra, ser copartícipe en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La audiencia se realizó en una sala pequeña, solo estaban Borges y sus dos abogados, Antonio Collado y José María López Padilla, cuatro agentes del Ministerio Público, el juez y elementos de seguridad del juzgado. La mayor parte del tiempo, Borges estuvo tranquilo, traía en sus manos un rosario, solo escuchaba los alegatos de los fiscales y de sus abogados, y se limitó a responder al juez que estaba contento con lo expuesto por su defensa. El Ministerio Público presentó 86 datos de prueba sobre la supuesta red de corrupción en la que habrían participado familiares, amigos y colaboradores de Borges, a quienes se les vendieron de manera ilícita y a bajo precio, 21 predios propiedad del estado de Quintana Roo. Una de esas personas era la propia madre del exgobernador. Sus abogados rechazaron la acusación de lavado de dinero. Dijeron que ninguna de las pruebas presentadas vinculaba directamente a Roberto Borges y pidieron que no se le vinculara a proceso. En cinco ocasiones, el juez ordenó el receso de la audiencia para resolver sobre los elementos que presentaban y también para que Roberto Borges pudiera ir al baño. Los abogados dejaron claro que desde que estaba preso en Panamá, tenía diagnosticadas tres enfermedades, un problema renal, depresión y el síndrome de vaso vagal, una enfermedad que le provoca pérdida del conocimiento de algunos segundos. Al final, el juez decidió vincularlo a proceso. Otorgó seis meses a la PGR para complementar la investigación contra el exgobernador y como medida preventiva ordenó llevarlo a un penal federal en el estado de Morelos para garantizar su presencia en el proceso judicial y dónde podrá ser atendido de los problemas médicos que padece. Larguísima audiencia y finalmente se determina que Roberto Borges se va a tener que defender desde la cárcel. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.